Estoy... ¡Oaah! ¡Está, golfo de mal! Jejeje Que hay un montón de peña, ¿eh? Somos... ¡Eres un golfo! No soy un golfo Vamos a coger una lancha Cogemos la barquita ¡Barquita! Y nos vamos a pescar Sí, señor Esa es la idea Es por aquí Es por el otro lado ¿Ah, no? No sé a dónde hay que ir Espera Hay que darle la vuelta a esto Mierda equipo Putos guiris No hacéis nada Americanos Tenemos que llegar aquí dos rusos Para... Para ver si hacemos algo Eso, eso Dale... ¡Hostia! ¡Que nos van a destruir! ¡Oh, madre mía! Buen comienzo, tío ¡Madre mía! Pedazo comienzo, ¿no? Desembarcamos rápido Joder, tío Ya me mata Con una spas Vamos a pescar Vamos a pescar Americanos Vamos a pescar rusos Somos los americanos Han cogido C Mira, no está tan mal Solo tenemos que ganar 500 puntos de ventaja 505 Son alemanes estos, tío Los alemanes juegan como rusos Eso es algo extraordinario Los alemanes juegan como rusos Y ganan Impresionante Los alemanes ganan Eso ya es impresionante Por sí Eh... Sí, vamos a meternos en el helicóptero ¿Qué pasa? Ah, ahora no podéis hacer nada, eh Que tengo una M134 Ahora no podéis hacer nada, eh Listillos Eh, cabroncete Pero gira, tío Que... Ay... Nos ha abandonado, tío Nos ha abandonado ¿Será cabrón? Ha cogido el helicóptero Solo para meterse en... En el... En la grúa, tío Hijo de... No es mala idea No... A ver... Sí que es mala idea Jode al equipo, tío Jode al equipo El cabronazo este Me están disparando con un tanque No sé ni cómo me han visto A tanta distancia Me están disparando... Ala Me ha matado un tanque A kilómetros Impresionante No sé si será que... O... O... Tengo una skin rosa O algo así O es que estos tipos tienen... Chetos O qué les pasa Voy a meterme en el Venom otra vez Putos mocos Tenemos a un invitado Especial en nuestra patrulla ¿Cogemos el helicóptero? Va Conduce tu banda ¿Qué? Hostia Que lo ha cogido el otro, el cabrón Pensaba que lo has cogido tú Ah, y se juzgue Me ha dado 90 puntos Me lo hemos tirado con tu cara Voy a cargarme el tanque No, porque ya se ha cargado Madre mía, madre mía Dios mío, esto está petado en enemigos Pero si te atacamos Va a cazar que solemos Tío, tío Esto es súper gracioso Ya lo habrás en el vídeo Ay, me ha matado Pero me he descojonado un buen rato Vamos a fastidiarles a esos cabrones el día Venga Toma plomo Alas Le he matado a alguien, tío Así aleatoriamente le he matado a alguien Así aleatoriamente le he matado a alguien Ni siquiera se cae Pues vaya, tío Cáete, macho Que te caigas ¿Qué pasa? Hostia ¿Me ha matado un helicóptero? ¿En serio? Surprende, madre mía ¿Qué pasa, madre mía? ¿Qué pasa, madre mía? ¡Hala! Franco Teador muerto con el cuchillo ¡Ja, ja, ja! ¡No es un trato! ¡No es un trato! ¡No es un trato! ¡No es un trato! Están ahí arriba Cuidado que en D hay un montón de francos que están arriba Se han subido ¡Hala! ¿Y eso? Ehm... ¿Hola? ¿Qué están arriba? Se han subido ¡Hala! ¡Destruido! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Le he matado! ¡Me has quitado! ¡Me has quitado! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja! ¡Muere! ¿Qué es eso? ¿Ves una cosa en el cielo? ¡Es magia! ¿Puedo cogerlo? ¡Es magia! ¡Qué fail! ¡Es magia! ¡Es magia! ¡H! ¡H! ¡Oh! ¡Es magia, tío! ¡Y la H también vuela en el aire! ¡Lol! Sí, 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 es una... Será una partida bastante larga ¿Hay un tanque subiendo esta cosa? ¿En serio? ¡Ay! ¡Toma de puta camper! ¿Me estás? ¿Has visto el tanque que está subiendo esa cosa? ¿Se ha subido el tanque arriba del edificio? ¡Qué demonios! Ven aquí, juzques ¡Juzques! ¡Cógeme! ¡Cógeme, juzques! ¡Juzques! ¡Sí te coges! ¡Ah! Y me he caído sin querer, joder ¡Me coge! ¡Me coge, pero me he caído! ¡Lo siento, juzques! ¡Vuelve por mí, por favor! ¡Me he manqueado! ¡Una vez, de verdad! ¡Hostia! ¡Hay un helicóptero! ¡He matado al piloto del helicóptero, tío! ¡He matado al piloto del helicóptero! ¡En serio! ¡Y lo he grabado! ¿Lo has visto? ¡Ojalá! ¡Más arriba! ¡Quedadle más arriba! ¡Nos están disparando los francotiradores! ¡No jodas que te han matado, tío! ¿Somos más mancos? No sabemos jugar a esto, eh. ¡No jodas que te han matado!